Este último fin de semana, la Carrera Chicama 5K se llevó a cabo con un éxito rotundo, reuniendo a más de 500 participantes en un evento deportivo, que destacó por su gran organización y el entusiasmo de los competidores. La sexta edición de la Carrera Chicama 5K congregó a atletas locales, regionales y nacionales, quienes se dieron cita en el distrito de Chicama, para participar de este importante certamen. Muy bien amigos de la plataforma de Telecales Chiclín y Tele3, noticias de domingo 4 de agosto, como pueden ver, ya estamos en vivo y en directo, aquí en la Plaza de Armas de Chicama, donde se va a realizar ya en breve momento la sexta edición de la Maratón 5K, que ya es una tradición que ya se viene haciendo pues cada año con muchos más participantes, donde se pueden ver, hoy nos dicen son 500 los participantes, atletas que ya están pues haciendo el precalentamiento, aquí en todo el circuito de la Plaza de Armas, hay que recalcar que esta mañana se cuenta con la presencia pues también de principales autoridades, también la Policía Nacional ya coordinando todo para poder quedar listo, también el cuerpo de serenazgo. Desde luego, siempre comprometido con el deporte, porque también esto genera turismo, esto genera cultura y esto también demuestra nuestra identidad, que si podemos participar, que si nuestra comunidad, nuestros invitados y todos los involucrados en este Valle de Chicama dan la presencia de la juventud, del deporte, y como vuelvo a manifestar, estos eventos rompen fronteras. Muy bien, alcalde, la mejor de la suerte tenga usted esta mañana aquí, y esperemos que al final conversemos también para dar ya, ver los ganadores, como usted dice, son atletas que vienen de todo, del Departamento de la Libertad, y aparte también que vienen de Lima, Chiclayo, y Trujillo, y Chimbot. Bueno, justamente, a todos los hermanos turistas que en esta mañana se están concentrando y concentrados ya en nuestra Plaza Mayor de Chicama, la bienvenida y el agradecimiento, puesto que acá estamos generando también movimiento económico para nuestros vecinos, porque siempre alguien tiene que comprar en las tiendas, y qué bueno, es muy importante. La jornada comenzó con un calentamiento previo dirigido por el gimnasio Smart Fig, asegurando que los corredores estuvieran en óptimas condiciones para el evento. ¡Vamos, inhala! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, chegou, chicas, llegó, nicer! ¡Vamos, tamilía! La cobertura especial de Canal Tele3 permitió destacar el impacto y la magnitud de la carrera que fue posible gracias al respaldo y soporte de los auspiciadores, dentro de ellos Telecable Chiclín. Aquí esta es la maratón que se vive esta mañana aquí en Chicama. Estamos en una cobertura total. El 784 ha tomado buen tramo y buen ritmo. Va impresionante esta mañana. Bien, entonces, acá está la competencia. Viene en la 5K. Vamos a ver. Vamos a ver. Ernesto Alaya mantiene el segundo lugar, aunque viene un grueso de pelotón tras de ellos. Pero el 784, desde que salió, desde que se dio la partida, desde que se dio inicio a esta sexta edición, ha comandado la punta y viene sacando ya una ligera ventaja, más de 60 metros de distancia aproximadamente. Un aproximado, el 784, este es un poquito duro esta subida, esta es la subida aquí en la calle Arriaga. Luego ya vendrá de retorno por la calle Progreso, donde vamos a ver el despunte ya de este atleta 784. Va pasando, maratónita a la vista. Sí, 20 metros, se va cortando, se va cortando este metraje, señoras y señores, y vamos a ver la llegada de película. Vamos rápidamente a la meta. Se viene Resmer, va a llegar Resmer a la meta. Y también ha habido el otro atleta que viene, se va cortando. Merino, una llegada de película, puede ser. De película, de película, esta subida ha gastado mucho a Rosmer, ha gastado mucho. Miren, viene el remate, se viene el remate. Ahí viene el remate. Va a ingresar Rosmer, 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 Rosmer. ¡Llega a la meta! ¡Llega! ¡Llega Rosmer a la meta, señores! Acaba de llegar Rosmer. Ahí está Rosmer entonces llegando a la meta. Impresionante. Impresionante la carrera que has hecho el día de hoy. Buenos días con todos. Muy feliz por el resultado. Venimos recuperándose la gripe, pero se dio todo lo que se puede. Esta es una parte de nuestra preparación para la media maratón de Lima. ¿Te vas a Lima de acá? Sí, el 25 de agosto. En la carrera de San Pedrito tuviste un mano a mano con el príncipe en Cartabino, que es Flor. Ah, sí, en Chimbote. Sí, en Chimbote, sí. Lo que nos jugó más la pasada ahí un ampolla y todo eso, pero no es excusa nada, ¿no? Juan Carlos Flores es uno de los mejores y no el mejor de la libertad. Y entonces, feliz de poder correr y acá con los compañeros disfrutar este deporte, ¿no? Que es más que todo, ¿no? Muy bien, y te deseamos una buena suerte, que siga preparándote y ojalá tengas éxito. Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes por promover el deporte. La organización del evento fue ampliamente elogiada y la participación de los corredores contribuyó al éxito de la competencia. La carrera, tercer puesto. Adelante, segundito, al estrado mayor. Fuerte las palmas para segundo. Tercer puesto. Y lo va a premiar Smartfield. Su mochila, gracias a un pao. Sobrecerrado, tercer puesto. Y Smartfield le coloca la medalla del tercer puesto. Gracias, Smartfield. Vamos al segundo puesto. Yose, medio fuerte. Segundo puesto. Vamos, Yose. ¿Dónde está Yose? Listo, vamos, Yose al estrado. La barra de Yose. Participante 785 con 18 minutos, 21 segundos, 35. El tiempo obtenido en esta carrera. Ahí le entrega, sobrecerrado, el alcalde de Gilberto César, su medalla de honor. El segundo puesto. Y la mochila, gracias, Universidad Privada de Duero Riego. Se colocan todos, por favor. Y el primer puesto. Gracias, Rosmer Alcántara Contreras. Bien, Rosmer. La carrera Chicama 5K no solo fue un éxito en términos de participación, sino que también demostró el compromiso y la dedicación. La organización de los organizadores y patrocinadores. La premiación al final del evento reconoció a los mejores corredores y cerró con broche de oro. Pero ha reflejado, pues, un éxito. Sí, sinceramente muy agradecido por la cobertura, por la aceptación también de la población y de los participantes. Cada vez el reto es mayor, ¿no? En esta oportunidad se ha visto algo diferente por la nueva, también, logística, donde hemos estado instalados, ¿no? La idea es seguir creciendo, no quedarnos en ese evento y de repente en la séptima edición tengamos otras novedades, ¿no? Todo también va a depender de las autoridades y de las personas que nos quieran acompañar. Pero con respecto de hoy día, sí, muy orgullosos. El equipo también con el que trabajamos ha sido un trabajo bien arduo. Pero ustedes pueden haberse dado cuenta de todo el despliegue que se hace, pues, ¿no? Pero lo importante es que no hemos tenido un contratiempo. Los participantes han estado contentos, pues, ¿no? Y esa es la idea, pues, ¿no? Que hayan disfrutado del evento. Nuestras felicitaciones para el organizador Segundo Cusquizibán y el equipo de apoyo que, sin lugar a dudas, realizó una excelente labor. Segundo Cusquizibán